El mundo de los hombres se acaba. La Tierra Media, Sombras de Guerra, está casi en las tiendas. Monolith y Warner Bros. están preparados para sorprendernos con otra propuesta dentro del universo de El Señor de los Anillos. Una saga con profundidad que lleva años y años inspirando videojuegos. Un único que puede desafiar a Sauron. Un anillo de poder. En este sentido, la creación de Tolkien ha sido dignificada, pero también destruida. Por suerte, para los seguidores del autor, contamos con más juegos decentes que títulos prescindibles. Repasamos los 10 juegos que todo seguidor de El Señor de los Anillos debe probar al menos una vez en la vida. Para reunir a sus ejércitos. Para gobernarlos a todos. La desaparecida desarrolladora Pandemic, que creó Star Wars Battlefront, se animó a producir un juego de acción equivalente dentro del universo de Tolkien. Así fue como nació El Señor de los Anillos, La Conquista. El título nos enfrentó a combates con héroes y villanos de la licencia, como Gandalf, Faramir, Aragorn, el rey brujo, Saruman o Sauron. Viajamos hasta la Guerra del Anillo para enfrentarnos a los conflictos del norte en El Señor de los Anillos, La Guerra del Norte. Controlamos a tres héroes, el humano Eradan, la elfa Andriel y el enano Farin. Snowblind Studios dibujó un juego de rol interesante que se estrenó en la pasada generación con acierto en lo jugable. No todo van a ser videojuegos actuales. Mención especial merece The Hobbit, diseñado por Beam Software para sistemas retro como ZX, Spectrum y Commodore 64. La cualidad de esta aventura fue la inclusión de un sistema de interacciones con frases complejas realmente innovador para su época. Lo que toca al ego es sinónimo de diversión, así que no iba a ser menos con El Señor de los Anillos. La trilogía de películas de Peter Jackson cuenta con una versión de piezas, lanzada en consolas y PC y producida por Traveller's Tales. Lego, El Señor de los Anillos es un juego con mucho encanto, divertido para jugar solo o en buena compañía en cooperativo. En el año 2004, EA Redwood Shores sorprendió en PlayStation 2, Xbox One y Gamecube con El Señor de los Anillos, la tercera edad. Propuesta basada directamente en las películas de New Line Cinema. Estamos ante un juego de rol por turnos muy inspirado en sus combates por la saga Final Fantasy. Para muchos es una de las visiones roleras más interesantes de toda la saga de Tolkien. El salto masivo al mundo online de esta saga vino de la mano de El Señor de los Anillos Online. Un MMO desarrollado por Turbine que nos permitía pasear nuestro avatar por la Tierra Media y enfrentarnos a todo tipo de misiones. Fue muy bien recibido por la propuesta inmersiva que brindaba. En el año 2002, en plena fiebre por las películas basadas en la saga de Tolkien, Electronic Arts contaba con los derechos de explotación de la licencia y les dio buen uso. Así nació el juego inspirado por Las Dos Torres, una aventura de acción que impactó en los jugadores en la generación de PlayStation 2. Las Dos Torres fue un juego notable, pero la experiencia redonda de aquella generación se vivió con El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Fue un título completo en contenidos al aportar más personajes, más historias y hasta un modo cooperativo. Todo acompañado por unos gráficos y unos efectos de sonido a muy alto nivel. La saga de Tolkien también ha tenido margen para triunfar en el género de la estrategia. Los combates en tiempo real de la batalla por la Tierra Media 2 todavía son recordados. En 2006, los jugadores pasaron horas y horas delante del ordenador combatiendo con las fuerzas del bien y del mal en su campaña y en sus opciones multijugador. Espectacular, además, a nivel visual. Le reservamos la posición de mejor videojuego de El Señor de los Anillos hasta la fecha a La Tierra Media, Sombras de Mordor de Monolith. Fue una de las grandes sorpresas del 2014. Su jugabilidad, cimentada en un combate notable y en el sorprendente sistema Nemesis, nos hicieron perdonar sus puntos negativos. ¿Qué os ha parecido este listado de los 10 mejores juegos de El Señor de los Anillos? ¿Creéis que falta alguno? Aceptamos sugerencias. Así que, ya sabéis, dejadnoslas en los comentarios. Hasta el próximo video y gracias por estar ahí.